Y es que además del aguinaldo, los guatemaltecos utilizan también las tarjetas de crédito como otra opción de pago en esta temporada. Según expertos, unos 5 millones de tarjetas son utilizadas en nuestro país para que, o mejor dicho, aunque algunos resulta útil para otros, puede generar algunas deudas y muy severas, sobre todo en el mes de enero. Las tarjetas de crédito se han convertido en una opción para salvar la Navidad en cuanto a compras de regalos, artículos para el hogar o insumos de emergencia. Pero, ¿hasta qué punto pueden ayudar sin perjudicar a la economía familiar? Para el experto en finanzas Carlos González, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, las tarjetas de crédito son consideradas como una valiosa herramienta para compras. Y habla bien de quien la posee, porque tiene habilitada una línea de crédito, sin embargo, debe cuidarse de los excesos. Entre 700 y 800 millones de quetzales se mueven en transacciones de crédito al mes, la mayor parte del año, mientras que en diciembre las transacciones aumentan un 50%. Sin embargo, eso no es lo sorprendente. La mayoría de personas llega a su límite de crédito en enero, pues gastan todo su efectivo en diciembre y la llamada cuesta de enero es sufragada con esta herramienta. En ese sentido, expertos consideran que el nivel de endeudamiento familiar por uso de tarjeta de crédito puede llegar a un 10%, el cual debe cubrirse con el dinero del presupuesto, generando déficit. Actualmente, unos 5 millones de tarjetas de crédito circulan en el país y un 30% de los cuentavientes bancarios poseen una. Por ello, los analistas en finanzas recomiendan a la población guatemalteca abstenerse de comprar artículos innecesarios o sobrepasar el techo presupuestario familiar, pues eso sin duda generará endeudamiento difícil de absorber. Por imágenes de Pedro Sontay, reportó para Noticiete, Esvin Belis.